Muy buenos días, es viernes y el cuerpo lo sabe, 12 de noviembre del año 2021, lo invito a que se quede conmigo en los próximos minutos. Vamos a analizar en conjunto lo más importante de la información, principalmente lo que ocurre en el ámbito local aquí en Tulsa y todo el estado de Oklahoma. Vamos a iniciar con lo que tenemos preparado. Le he platicado de todo el proceso que ha significado la instalación de un consulado mexicano en Oklahoma. El consulado que nos hace falta a la comunidad mexicana. Los planes son para el próximo año. Platiqué con dos de los activistas de Oklahoma City que tienen tiempo sumado a otras personas pidiendo este consulado. Ellos desde luego lo celebran. Además resaltan la importancia de que el propio gobernador de Oklahoma haya amarrado, por así decirlo, que la instalación del consulado sea un hecho para el próximo año. Nos escuchamos. Bueno, estamos muy felices, muy contentos como comunidad. Yo creo que en Oklahoma City y también en Tulsa debe haber celebración. Esto es algo por lo que se ha trabajado por muchísimos años, incluso décadas. Sabemos que el primer consulado móvil proveniente de Dallas llegó a Oklahoma City en 1989. Entonces, desde 1989 existía la necesidad de tener una opción consular para la comunidad mexicana aquí en Oklahoma. Así que estamos muy felices, muy contentos, la verdad, por esta noticia tan importante, la verdad, muy trascendental para nuestra comunidad. Bueno, ese fue un anuncio que dio el presidente Antonio Manuel López Obrador junto al secretario de Relaciones Exteriores el 25 de octubre. Y fue un anuncio que todos nos pusimos contentos aquí en la ciudad de Oklahoma porque estuvimos esperando un consulado durante años. Y pues fue algo que se dio y fue una noticia grande que se dio aquí en la ciudad de Oklahoma. Y pues básicamente son dos consulados los que se van a hacer, el de Oklahoma y el de Nueva Jersey. Son los que ya están autorizados para ponerlos con su lado. Vamos con más información que tenemos para usted. Esta es una mala noticia para la conectividad aérea de Tulsa. Y es que la aerolínea Breeze Airways informa que ya no va a ofrecer los vuelos directos desde San Antonio y Nueva Orleans al estado de Oklahoma, que incluye los destinos desde y hacia Tulsa y Oklahoma City. Sin embargo, la aerolínea dice que va a seguir ofreciendo un vuelo directo desde Oklahoma City a Tampa, Florida. Y aunque Breeze Airways tendrá vuelos directos desde Oklahoma City a San Antonio y Nueva Orleans durante el resto de ese mes, los va a suspender a partir del 28 de noviembre. Es decir, el último vuelo sería el 29 de noviembre. Desde la aerolínea señalan que el huracán que golpeó Nueva Orleans afectó este vuelo y ahora redirigen sus aeronaves a destinos de invierno. Dicen, sin embargo, que Breeze Airways va a considerar agregar nuevas opciones de viaje para Oklahoma City en el verano de 2022. Aunque no mencionaron a Tulsa, ojalá que sí regresen. Y Tulsa llevó a cabo la edición número 103 del desfile del Día de los Veteranos ayer por la mañana. El tema de este año fue Nunca Olvidemos, en honor al 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. El desfile inició a las 11 de la mañana en el downtown de Tulsa y terminó en el recientemente renombrado Parque de los Veteranos, que anteriormente conocíamos como el Centennial Park, ubicado en la calle 6, y la calle Peoria. Por otro lado, le cuento que cayó un tercer arrestado en relación con la muerte del dueño del restaurante cubano en Tulsa. La policía arrestó ayer miércoles a Tijon Davis, a quien se le acusa de homicidio involuntario en primer grado durante la comisión de un delito, por lo cual se le ha fijado una fianza de 250 mil dólares. Cabe recordar que el pasado 24 de octubre, el señor Frank Valdés, de origen cubano, fue agredido en el estacionamiento de su restaurante y club nocturno Miami Nights, ubicado cerca de las calles 21 y Sheridan, aquí en Tulsa, mientras intentaba disolver una pelea en el estacionamiento. Durante el altercado, dos sujetos lo agredieron y cayó al suelo donde lo patearon. A Valdés le dio un ataque cardíaco y no resistió al llegar al hospital. Tijon Davis es la tercera persona arrestada por la muerte de Valdés, pero solo es la segunda en ser acusada de homicidio involuntario. Anteriormente, José Ledesma y Ramón García Ibarra fueron los otros dos arrestados por el golpe mortal. Estos últimos dos sujetos no tienen permiso legal de estancia en el país, por lo que luego de que solventen la situación legal por la que atraviesan, podrían ser sometidos a un proceso de deportación a su país de origen. El Servicio Nacional de Meteorología desplazó a su personal de Tulsa al lugar afectado por las tormentas de ayer. Señalan que encontraron evidencia de un tornado en el área entre Goodwar Park y Yudica Square, después de que fuertes tormentas azotaron ahí la noche del miércoles. Señalan además que el equipo también investigó el área entre Riverside y Memorial. Dicen que encontraron daños esporádicos por tornados dentro de un área más grande de daños por vientos en línea recta. Escuelas públicas de Tulsa podría eliminar el requisito de uso obligatorio de mascarillas, gracias a que la tendencia es de una disminución de los casos de COVID en todo el condado. Esto se va a tratar en la junta directiva del próximo lunes 15 de noviembre. Desde el Distrito Escolar dicen que ese día los estudiantes y padres van a tener a su disposición un cronograma más concreto de cómo va a ser esta eliminación del uso de mascarillas. Dicen además que están trabajando con socios de salud locales para comenzar a proporcionar clínicas de vacunación COVID para niños de 5 a 11 años de edad. También van a continuar albergando las clínicas de vacunación para niños de al menos 12 años. Varios legisladores estatales republicanos le piden al gobernador Kevin Steed que conceda el indulto a Julius Jones, condenado a morir el próximo 18 de noviembre por la inyección letal. Recordemos que a principio de este mes la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma votó para recomendar que se conmute su pena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Este hombre fue declarado culpable de homicidio en el año de 1999. Se afirma que disparó y mató a Paul Howell fuera de la casa de sus padres en la localidad de Edmond, Oklahoma. Pero él ha mantenido su inocencia durante las últimas dos décadas. Los congresistas Gary Mice y Preston Stinson, que representan el área de Edmond, donde vivía la víctima, piden al gobernador Steed que conceda el indulto y afirman que la pena de muerte nunca debe utilizarse si se cuestiona la culpabilidad de un recluso. El gobernador Kevin Steed había dicho anteriormente que no iba a tomar una decisión hasta que la Junta de Indultos y Libertad Condicional hiciera una recomendación. Han pasado 10 días desde la recomendación y el gobernador no ha dicho ninguna sola palabra. Los representantes republicanos John Telley, Logan Phillips y Kevin McDougal se unieron a sus colegas para pedir el indulto para este hombre. Prácticamente la vida de Julius Jones está en manos del gobernador de Oklahoma, Kevin Steed. Ayer le conté brevemente la historia de una mujer de 71 años de edad agredida por otras dos mujeres que intentaron robar mercancía en la tienda Atwood de San Springs, aquí a un lado de Tulsa. Pues ella se llama Peggy Swinner y tiene 71 años de edad. Fue golpeada por defender a un empleado de 18 años que estaba siendo atacado por las dos ladronas. Y es que las mujeres intentaron salir con mercancía sin pagar de la tienda. Un empleado les quita la ropa de las manos y comienzan a agredirlo. Le apretaban el pescuezo. La señora Peggy de 71 años observó el caos y no se quedó sin hacer nada. La señora intervino para evitar que asfixiaran al joven. Ahí las mujeres la atacaron a ella también, golpeándola en la cara, dejándole moretones en su cara. Fue hasta cierto punto imprudente de parte de la señora de la tercera edad, pero ella lo hizo para salvar al joven agredido. La policía dice que las dos mujeres tenían un auto que las esperaba afuera para huir. Habrían planeado robar alrededor de 1.200 dólares en ropa y aún son buscadas por la policía, tanto por el robo como por haber agredido a estas dos personas. Escuelas Públicas de Tulsa informa que la inscripción para el próximo año escolar 2022-2023 se abre el miércoles 5 de enero. Están ofreciendo tres reuniones informativas completamente en español para aprender sobre el proceso de inscripción y sobre los programas y beneficios para los niños. Serán tomenota martes 7 de diciembre, 6 de la tarde a 7.30 de la noche en la Biblioteca Rudisil en el 1520 North Hartford Avenue, sábado 11 de diciembre de 3 a 4.30 de la tarde en la Biblioteca Regional Martin en el 2601 Sud Garnet, es la 26 Cigarnet, y el martes 14 de diciembre de 6 a 7.30 de la tarde en la Iglesia San Francis Javier en el Centro de Actividades, es en el 2556 de la calle Primera Street. Los habitantes del este de Tulsa, y especialmente del área de las calles 21 y Garnet, el corazón hispano de Tulsa, y claro, de todo este espacio, ahora tienen un gran motivo para estar contentos, pues el gobierno local de Tulsa va a remodelar el parque Macaulay Park, ubicado cerca de las calles 25 y Garnet, justo detrás de la Biblioteca Pública de Tulsa. Habla Rodrigo Rojas, subjefe de gabinete del alcalde G.T. Bainu. Exacto, este parque Macaulay Park, el parque Macaulay Park, está ubicado ahí en el corazón de nuestra comunidad hispana, nuestra comunidad inmigrante, y es muy importante que con los fondos que tenemos disponibles por este paquete de Vision Tulsa, que se pasó hace años atrás, usamos esos fondos, más de 3 millones de dólares para invertir en nuestra comunidad hispana. Las actuales instalaciones serán convertidas a un moderno espacio para convertirse en un parque de destino en el este de Tulsa. Tiene 11 acres y no había tenido una inversión pública desde hacía varios años, por lo que con las obras programadas tendrá ahora un estacionamiento más grande, senderos para caminata, servicio de baño, refugios para picnic, una plaza, chorritos de agua, juegos para niños, parque para bicicletas y con pista además, y una cancha polideportiva de usos múltiples. Ese parque es enorme, creo que es como unos 11 acres, pero ha pasado mucho tiempo donde no hay inversión en esa área, entonces vamos a traer una nueva plaza, un lugar, una cancha deportiva, esta increíble pista de bicicletas y hacer un ambiente donde las familias que viven ahí a ese alrededor que pueden venir a visitar, a disfrutar con sus familias y ojalá en el futuro conectar a todo lo que existe ahí en el área del 21 de Garnet. Y es que para el alcalde de Tulsa, Jitibainum, la remodelación integral de este parque mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona de mayoría hispana y lo más importante, brinda oportunidades para que todos los que ahí viven disfruten de la diversión al aire libre y hagan ejercicio en un parque con todas las instalaciones y cerca de sus hogares sin ningún costo. Además, esto va a facilitar que se hagan actividades gratis con la Biblioteca Pública Municipal ubicada justo al frente de la calle Garnet. Sí, por supuesto, todo gratuito y también tenemos la biblioteca ahí que está ubicada directamente ahí, entonces es, ¿cómo se dice? Es importante tener ese socio con la biblioteca, ¿no? Y cómo podemos hacer programación, cómo se puede inventar cosas ahí en la biblioteca para usar en el parque, todo gratuito. Y eso es la idea que... Desde el gobierno de Tulsa señalan que hay apertura para que la comunidad hispana reciba más de ellos, pues están abiertos a escuchar propuestas. Por ejemplo, sobre las actividades que esperan tener cuando el parque esté abierto. Y no solo en ese, sino en otros temas que son facultad del gobierno local. Tenemos negocios, tenemos escuelas, familias que han luchado por años para una vida mejor para su familia. Y han logrado eso. Y ahora estamos en un punto donde tenemos un alcalde que quiere invertir en nuestra comunidad hispana, que quiere escuchar de la comunidad. Hey, ¿qué es lo que necesita? ¿Necesitan mejores calles? ¿Necesitan lugares como más atracciones para que sea más familiar? ¿Qué son los recursos que necesitas para tomar ese próximo paso para tu negocio? ¿Cómo podemos ayudarte como ciudadano? ¿Cómo podemos traer unos partners, unos socios para ayudarte en eso? Eso es porque es tan importante participar. Será un magnífico espacio público cuando esté terminado. Por ejemplo, la pista para bicicletas, scooters y patinetas será un poco más grande que la del parque Gathering Place. El tema general del parque va a ser internacional. Se van a exhibir en superficies pintadas de colores brillantes, utilizando gráficos del mundo y múltiples idiomas en la Plaza de los Chorritos de Agua. Se estima que tarde alrededor de un año los trabajos de esta remodelación. Muchísimas gracias por su sintonía en este viernes, como cada fin de semana. La recomendación que tenemos a bien compartir con usted. Si va a divertirse, hágalo, pero con responsabilidad. Si va a tomarse unos tragos, utilice un transporte compartido, Uber, Lyft, Cabify, un taxi, un conductor designado. Por favor, cuídese, cuide su libertad, cuide su vida, cuide la de los demás. Todo se puede hacer, pero de forma responsable. Pase un excelente fin de semana. Se quedan en la radio, en la grata compañía del señorón, don Rubén Mendoza.